Música El sábado 24 de septiembre en el marco de la fiesta de la primavera y de las y los estudiantes se realizó en nuestra universidad la primera maratón de 4 kilómetros organizada por la unidad de coordinación de deportes y recreación del centro de política y territorio Como resultado de la competencia fueron premiados los atletas Natalia Acevedo y Marcelo Fernández quienes obtuvieron el primer puesto de cada una de sus categorías Estamos muy contentos, felices por la convocatoria de estudiantes, vecinos Bueno, a futuro estamos ya pensando volver a realizarla, pero con muchísima más gente Se escribieron alrededor de 200 participantes, estudiantes y vecinos del barrio Acá el profesor Fabián Alquino me dijo que estaba la carrera que hacía él en la universidad y me invitó a venir y a participar y vine para ayudarlo a él No se esperaba de todas las carreras, se gana uno, gana otro, pero igual fue una carrera linda y rápida Yo también pude sentir un poco mejor y pude levantar arriba y pude ganar Bien, bien, un poquito ahogada, pero estuvo re linda, rápida, linda, muy linda Los quiero invitar a todos los chicos de la zona sur, de Florencio Varela, de la universidad que vengan a entrenar con nosotros Estamos los martes y los jueves de 3 a 6 de la tarde con el profe Fabián Aquino, acá en el campo de la universidad Los que quieran entrenar, no importa la edad, no importa nada, vengan a entrenar con nosotros Tienen todas las puertas abiertas para venir a entrenar Me enteré de la carrera por las redes sociales y también por algunos compañeros que ya estaban en tema Y bueno, no sé, ¿cuánto hace que corro? Hace mucho, más o menos unos 20 años Que vengo entrenando, digamos, de forma amateur, pero con un entrenador, digamos Así que, bien, es una afición que tengo que la verdad que la disfruto mucho